...el Delta Patín Club, la dirección responsable, dirección escénica y arreglos forales del señor Marco González, Roberto Romero, el responsable de la puesta en escena, Jorge Romero, el propio Marco González, y el Pollo Perrone, los encargados de los textos. Ya aprovecho para decirles antes de la presentación que esto se vea a través de YouTube, a través de streaming, con el trabajo de la gente de Tenfield que está llegando a toda parte del mundo. Aprovecho para saludar a mi amigo Juli allá en Tenerife, en Islas Canarias, que está prendido en la madrugada de las Islas Canarias con su televisión para ver esta prueba de admisión. Estimado público del Teatro de Verano, vienen a buscar un lugar en el Carnaval 2023. Categoría Murgas, canta La Fulera. Renacé, palpitando nuevos cuentos, cantor y golondrina de Arnaval otra vez, son los caras pintadas, saludando a la barriada. ¡Adiós! 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 el encargado del pasillo de los cuentos perdidos. Por aquí están todos los sedentes de todos los cuentistas. Por aquí pasó Onetti, Galeano, Benedetti. También pasó Fontana Rosa, Cuseca, Cucuzú. Sí, 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 porque todos son cuentos y todos queremos escuchar el cuento que más nos conviene. Desde niños ya estamos escuchando cuentos. Ustedes me dirán que no. Yo les digo que sí, porque el nene cuando nace escucha el primer cuento cuando dicen ¿cómo es? Y todo el mundo decimos, es hermoso. Eso es un cuento. Los niños cuando nacen no son lindos porque están todos apretaditos, que parecen un buiñuelo porque están todos hinchaditos. Después sí, empiezan a agarrar forma. Después agarramos a los niños y los introducimos en los cuentos de la picardía, señoras y señores. Le decimos, escuchamos una cosa, mi amor. Cuando subas al ónibu, si acuerdas te pregunta, no le digas que tenés cinco. Decirle que tenés cuatro. Así nos ramos un boleto, ¿entendés, mi amor? Y el nene suba al ónibu, le decís cuatro boletos. El nene, el nene no paga. ¿Cuántos días tenés mi amor? Y el nene dice cuatro. Muy bien. ¿Cuándo cumplir los cinco? Cuando baje del ónibu, dice. ¿Entendés? Cuentos son cuentos. Mi madre hacía muchos cuentos. Mi mamá, a todos, o la mayoría por lo menos de mi edad, se paraba en la puerta y cuando yo me portaba mal me decía, entra, entra, que no te voy a hacer nada, entra. Cuentos son cuentos, señoras y señores. Mirá, casualmente me llegó este que habla de personajes imaginarios, de cosas que han pasado. Cualquier coincidencia es pura casualidad. Permiso, se los voy a leer. Había una vez en un lugar, no muy despacio, ni acá. A ver. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 que le pinta la trompeta por si lo puedo chuponear y después de que ya no existe la Loli no era para vos, siempre lo dije se me dio un bravo barrio mandatario que tenés los cuernos hasta el sol de vos, señor presidente pero le puedo decir mi bebito piu piu una cosa de loco de los bujos qué lindo que le quedó el perro, señor presidente menos mal que le encontrán a Bruno ¡RUNO! el nombre no se habla de Bruno no no, digo, qué lindo que tienen esos músculos ¡Una cosa de loco! ¡Qué pezona, señor presidente! ¡Qué bien que estás! ¡Y cuando dicen Hola, chicas! ¡Ay, corrala! ¡Tengo algo, me busqué vos traigues! ¡Esper���time, que voy para mí, señor presidente! ¡Primera dama que dese! ¡Sí, quiero ser comoivita! Ivita Talosita Tanadita ¿Quién escribió eso? Yo sé que tengo demasiada competencia La Viachi, Puglia, Pettinati y la Madrid No me gusta que se venga con la antorcha La CEPI que se saca su montón Me gusta verla en un cumple de 15 Trae una urna por favor y lo vuelvo a votar Disculpad, Liliana, vos sos argentina No podés votar en Uruguay Con el corazón lo voté, señor Aparte de que digo, el presidente tiene el 535% de aprobación Es una cosa de locos Aparte yo soy blanca a morir Obvio, obvio Bueno, sigue sumando gente al chat Así que ahí se unió la yegua Digo, me tengo que ir, me tengo que ir Se cortó, se cortó porque se lo dio Y digo, bueno, me voy a ver a gran hermano Porque los odio, pero soy chumba Y tres, dos, uno Nos gusta que se ha regalado el puerto También que ahora se pueda fumar Que los bonijanos repitan platos Que están rechonchos además Nos gusta como cada 30 años Los granjos pichos vuelven al poder Se roban lo que pueden en un otro Y les alcanza para seis Nos gusta la respuesta que derramos Y en la quinta campaña electoral Habría un montón de desencantados Que dejamos atrás Si te sentís identificado No es puro cuento a la realidad Como esta historia va terminando Vos sabés que cada tanto Lo mejor se hace esperar Por la canción de grito callado De todo aquel que no tiene voz No pierdas tiempo con el pasado Si mirás para el costado Te aseguro que soy yo Nunca te olvides Nunca me apropes No Cuentos son cuentos Cuentos son cuentos Y algunos rozan mucho con la realidad Por ejemplo, este que encontré Que me llegó Que dice que El que era un poco demagógico Era político empresarial Miramos qué cosa Hizo una fortuna Metiendo bien el lomo Para acomodarse Con sus amigos Tenía una especialidad Un político Y era que tolfateaba Un pobre a la distancia Y le venía como una alergia Que se brotaba todo el pobre Va El rico Dice que cada tanto decía Que los pobres eran pobres Porque, bueno Porque les gustaba ser así Porque no les gustaba trabajar Y la cortita se lo escuchaba gritar Que nunca se termine este negocio Y le preguntaban ¿El negocio familiar? No, 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 no El de la pobreza Mientras pocos cuentan Con mucha riqueza Cada vez hay menos cuentos Por leer Un país rostro de niños Con pobreza Otra historia Que no puede renacer Malabares de otra crisis En la esquina Hacen magia Buscan algo por llevar Se festeja Sus primeros pasos En este destino Son los que alimentarán Su libertad Es amor Cuna de sueños Tiempos nuevos La caricia Que nos queda por soltar Y una luz Y una luz en la esperanza En el sendero Porque quedan muchos cuentos Por contar Por contar Es ahora Tiempo de luna De fiestos Con sus sueños Transparence como el mar Y debemos Prometer Y un futuro Que refleja el espejo Un futuro Que refleje la igualdad Es momento De avanzar En la empatía La primera infancia Como prioridad Defendamos Cuentados Son por el saco Por por pirar Porque quedan muchos cuentos Por contar Porque quedan muchos cuentos Por contar Porque quedan muchos cuentos Por contar Cuentos son cuentos Señoras y señores Y todos los cuentos Quieren un poco de magia Buenas tardes Buenas noches Soy Senacés Fernández Hasta el próximo cuento Ojalá sea así Chau La magia real Que hay que compacidad Que el puerto final Que la despedida Se devuelve esta afición Actuar con el corazón Ya está La morra se va Adiós, adiós En una noche cualquiera Hay que aguantar Si la cosa se apurrirá Buscar un nuevo final feliz De la que había una vez al fin Es hoy Adiós, adiós Adiós, adiós En una noche cualquiera Hay que aguantar Si la cosa se apurrirá Si la cosa se apurrirá Buscar un nuevo final feliz De la que había una vez al fin Es hoy Es hoy Adiós, adiós En una noche cualquiera Marco González Levanta su mano Para que la batea Pase la línea de los micrófonos Para que sumurga La fulera comience a descender De su prueba de admisión En el Teatro Verón Ramón Collazo Por colados al camión En FM Latina Somos un montón En las canteras del Parque Rodal Tiempo que en la ola de Brito Dice lo suyo De la primera burga de las tres Que van a cerrar esta etapa número dos La fulera Y bueno Debo decir que no me terminó De convencer Lo de la fulera Una burga que cantó muy potente Que sufrió Como el resto de los conjuntos Los problemas que hay A nivel de audio Pero que no me terminó De convencer En cuanto a su planteo En materia de textos Por allí un hilo conductor Que tiene que ver Con los cuentos Básicamente Los diferentes cuentos Una murga que se vuelca Mucho a lo político Que cuando busca el humor Me da la sensación De que le cuesta encontrarlo Y que termina cayendo En algunos lugares comunes ¿No? Y por allí empieza A intentar desarrollar algo Que no lo termina De plasmar Sobre el escenario Y después Tiene como Un vuelco Hacia Un mensaje Que por momentos Me resulta Un poco Panfletario Va a decir Lo primero Después de la fulgada Nicolás Laza En la cabina 3 Decorados al camión Y la verdad Que es un espectáculo Que en términos generales No me convenció demasiado Yo creo que Claramente Es una murga Que canta mejor Que la anterior Que nosotros vimos Pero me pareció Que A ver Me dio la sensación De que es El primer Especimen Panfleto friendly Que vimos En la prueba de admisión Es un riesgo grande Cuando hay tantas murgas Es un riesgo grande Cuando venimos De un año En donde la gente Quiere decir muchas cosas Pero A mi Cuando paso Raya No me convence Eduardo Rigó Dice lo suyo Tras la fulera Y su prueba de admisión Si bueno Me parece que es un espectáculo No lineal No regular Tiene muchos escotes En B Tuvieron algunas Defecciones Con respecto A los micrófonos A algún solista Que Que no estuvo Muy Muy atildado Es una murga Tiene la cuadratura De murga convencional Un ritmo El ritmo Del popurrí Hay momentos Que se prende Con la gente Creo que Lo Donde más creció Es en la bajada En la canción Y en la bajada Es cuando Sentí que la murga Se sintió Más cómoda Cantando La bajada Es muy linda Se baja bien Al ritmo de murga Creo que No No es un No fue una Una Muy feliz pasada Jorge Natales Cierra La primera Mirada De la fulera Y su prueba de admisión Rumbo al carnaval 2023 Bueno la fulera Una conformación De murga Tradicional Donde no nos Sorprende Absolutamente Nada De lo que Es el texto Nada Jocoso Creo que Los tonos En determinados momentos Se le fueron Un poco arriba O de lo contrario Defeccionaron Las gargantas De los solistas Eso fue Desmereciendo Lo que podía ser Una buena actuación Creo que La letra No es efectiva Y creo que El coro Recién se encontró En una En la canción Final Cuando La batería No tenía Un ritmo Que por momentos Iba mucho más rápido De lo que cantaba El coro Creo que Esta murga Tuvo una noche feliz Y No la veremos En carnaval El abrazo grande Para el SATA Martín de Santis Martínez Que desde Peñíscola Está escuchando De la emisión De colados al camión Haciéndole el aguante A sus amigos De la fulera En especial A Marco González Y a Fernando Serra Abrazo grande SATA Murguista Oriundo del club Paysandú Que vendrá En el El amor de la fulera De la fulera